El día de hoy vamos a hablar sobre el paludismo o malaria. Esta es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores. Esto significa que la principal forma de transmisión es a través de la picadura de un mosquito que pertenece al género anófeles como forma principal de transmisión. Sin embargo, existen otras maneras de transmisión de esta enfermedad, dentro de las cuales podemos mencionar transfusiones sanguíneas, contacto con objetos que estén contaminados con sangre proveniente de personas contaminadas. Como les menciono, la forma principal de transmisión es la picadura del mosquito. Esto significa que al momento de que se lleva a cabo la picadura, se inocula el parásito que pertenece al género plasmodium, el cual es el causante de esta enfermedad. Existen seis especies importantes que pueden afectar al ser humano, dentro de las cuales las más importantes son dos, plasmodium vivax y plasmodium falciparum. Este último, causante del mayor número de casos severos y de las muertes reportadas a nivel mundial. Las picaduras suelen darse generalmente por la noche y durante el amanecer. Por lo tanto, la mayor parte de medidas preventivas van encaminadas a esto precisamente. Importante mencionar que a pesar de la alta carga a nivel mundial por paludismo, esta es una enfermedad prevenible y curable. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta los síntomas y signos importantes o característicos de esta enfermedad. Una de las más frecuentes es la fiebre y es una fiebre que se suele presentar cada tres o cuatro días y por esa razón es denominada fiebre terciaria o fiebre cuartana. Asimismo, el paciente puede manifestar malestar general, escalofríos, sudoraciones, dolores de cabeza, cuando estamos hablando de un cuadro leve a moderado. Sin embargo, cuando este cuadro se agrava, ya hay afecciones a órganos importantes como lo son cerebro, pulmones, hígado, riñones, entre otros. Si presenta alguno de los síntomas que mencioné, es importante que acuda a la unidad periférica más cercana del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que se puedan realizar pruebas diagnósticas con las cuales cuenta el Instituto en sus distintas unidades, así como ser candidato a un tratamiento oportuno contra esta enfermedad. Sin embargo, como población y como comunidades de áreas endémicas, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Evitar acumulaciones de agua en casas o en la comunidad en general que pueden servir como criaderos de mosquitos o zancudos. Asimismo, el utilizar mosquiteros en la vivienda y principalmente en el dormitorio para evitar las picaduras durante la noche mientras se encuentran dormidos.